Presidenta actual del Museo, perdón, de la Asociación Venezolana de Amigos del Arte Colonial y a su nombre y a nombre del Museo de Arte Colonial Quinta de Anauco quiero darles la bienvenida a este ciclo de conferencias que estamos realizando en esta hermosa alianza que hemos logrado con la Academia de la Historia. Hoy es nuestra tercera sesión, hemos tenido una respuesta maravillosa y han sido de verdad unas conferencias interesantísimas que esperamos podamos seguir repitiendo y continuando este tipo de ciclos. Quiero recordarles que el Museo de Arte Colonial estamos tratando de mantenerlo a flote y vivo y necesitamos el apoyo de todos para esto, así que si pueden colaborar con una campaña de Global Giving que tenemos es muy necesario porque no tenemos ningún otro apoyo sino de los miembros y de los donantes. Entonces en nuestro Instagram que es arroboquinta de anauco lo pueden conseguir, la información. Ahora los dejo con Carole Leal de la Academia de la Historia. ¿Se ve la imagen o no se ve la imagen? Luis, que tengo un problema serio con la computadora. ¿Aló? Todavía no te ves Carole. Quedó congelada la imagen, yo no sé si Luis puede hacer algo aquí o no puede hacer algo. Voy a intentarlo, un momento profesora. Intente activar su cámara ahorita. Ya lo escribí. Ahora sí. Ya lo escribí, pero igual yo lo sigo viendo congelado, pero puedo seguir hablando así. Pero sí la estamos viendo bien, oye. Adelante. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a esta tercera conferencia, tercera conferencia de este ciclo que hemos hecho en alianza con el Museo de Arte Colonial. Y hoy voy a tener el verdadero gusto de presentar Inés Quintero, a quien casi todos conocen, pero yo quiero hacer una presentación bien detallada de su obra. Licenciada, magisteria y doctora en Historia. Profesora e investigadora jubilada de Universidad Central de Venezuela. Fue directora de la Academia Nacional de Historia entre el 2015 y el 2019. Y actualmente es su segunda vicedirectora. La doctora Pobre Quintero ha sido conferencista e investigadora visitante en diferentes universidades, tanto en Venezuela como fuera de Venezuela. Fue investigadora Fulbright en la Biblioteca del Congreso de Washington, así como Andrés Fespello, en la Universidad de Inglaterra. Y es autora de una muy numerosa obra de más que merecido éxito de historia. Porque Inés ha logrado combinar la rigurosidad de las investigaciones históricas con un lenguaje ameno que llega a todo tipo de público. Entre sus obras de mucho éxito editorial está la referida a la vida de Miranda, con ese extraordinario título que es El Hijo de la Panadera, El Fabricante de Peinetas, La Criolla Principal, La Palabra Ignorada, El Último Marqués, dedicado al Marqués del Toro, Más allá de la guerra, Venezuela en tiempos de independencia. Y parte importante de su obra, se ha dedicado a rescatar la historia de la Pobre Quintero. Doctora Quintero, la palabra es completamente suya para que nos deleite con el fusilamiento de nuestro amigo Piazza. Muchísimas gracias, Carole. Bueno, y muchísimas gracias, Eugenia y Luis Chacín, todo el equipo que ha estado apoyándonos para que podamos avanzar en este ciclo, que verdad, para nosotros ha sido extraordinario, estamos felices, la Academia y la Fundación Museo Quintanauco, por la receptividad y bueno, y por el entusiasmo además, no hay cosa que nos guste más a los historiadores que conversar sobre lo que hacemos, y esta ha sido una extraordinaria oportunidad de intercambio, de reflexión y sobre todo de diálogo sobre nuestro pasado y sobre esos temas polémicos. En este caso, a mí me va a corresponder conversar sobre el fusilamiento de Manuel Piar, en qué medida tuvo que ver efectivamente con la guerra de colores, con la sedición, con el control de autoridad, y sobre todo porque se trata, dentro de esta idea que convenimos en discutir, de una de estas polémicas históricas de nuestra, bueno, del proceso de la independencia, que ha generado muchísimas discordias, muchísimas controversias, muchísimas pasiones, y que incluso transcurrido todo el tiempo que ha pasado, desde que aquello sucedió hasta la actualidad, sigue siendo motivo de discordia, motivo de posiciones encontradas, y yo creo que eso es bien saludable, que esa es la idea, que no haya una mirada única ni monolítica sobre ningún hecho de la historia. En el caso del fusilamiento de Piar, todo hace pensar que toda esta polémica, y toda esta discordia, y todos estos enfrentamientos tienen que ver, bueno, por supuesto con muchísimos aspectos, pero yo diría que hay un elemento esencial que es que involucra directamente a Simón Bolívar. El hecho de que esté Bolívar involucrado en el proceso a Piar, le da un carácter especial, en la medida en que, bueno, hubo muchísimos fusilamientos, muchísimos muertos, muchísima discordia, y no todas han generado esta pasión y este enfrentamiento. Al mismo tiempo, porque esta, digamos, toda esta sensibilidad está asociada también a la fortaleza y a lo que ha representado el culto a Bolívar, ¿no? Como un recurso de, digamos, de difusión de los problemas que tienen que ver directamente con las situaciones en las cuales ha estado involucrado a Simón Bolívar, y eso ha determinado en gran medida también el, digamos, la construcción de una manera de entender y de interpretar el episodio que tiene que ver con Piar. Pero en segundo lugar, yo creo que también ha influido en todas estas discordias el hecho de que se relaciona con dos temas particularmente sensibles que atañen, por supuesto, a la historia de la independencia y, por supuesto, también a la historia de Simón Bolívar, que tiene que ver con el problema del control del poder, con el ejercicio de la autoridad, por una parte. Y en segundo lugar, como que si fuese poco, porque también se relaciona con un aspecto profundamente sensible también del proceso de independencia y en la vida de Bolívar, que tiene que ver con los problemas de la igualdad, con el problema de las ambiciones de los pardos y con el terror que había de que hubiese una revolución social que pudiese alterar o perjudicar el predominio político de los blancos criollos. Entonces yo creo que este conjunto de cosas hacen que el tema del fusilamiento de Piara y todo lo que envuelve este episodio tenga ese carácter tan polémico y tan, digamos, y tan sostenido en lo que sería el debate y las controversias sobre el hecho. En relación con el problema de la autoridad y del ejercicio del poder, yo creo que, bueno, que está ampliamente documentado y sobre lo cual se ha escrito muchísimo y está además en la propia correspondencia de Bolívar, ¿no? El, bueno, la necesidad, el esfuerzo, el empeño de Bolívar en garantizar el ejercicio de la autoridad suprema desde, digamos, desde que él ya es una figura esencial del proceso de la independencia a partir de su regreso en 1813, y que ya está expresado en múltiples documentos y que tiene que ver con la convicción de que la única manera de conducir de manera provechosa el ejército era que hubiese una sola autoridad, que hubiese un solo control, que hubiese una sola dirección de las fuerzas militares, que no hubiese dispersión, sobre todo también porque como ha estado igualmente en el discurso de Bolívar, él tenía profundas reservas frente a lo que era el ejercicio de la federación o las prácticas federales distribución del poder en distintos centros de poder y también tenía profundas reservas sobre la práctica de la representación, sobre las elecciones, o sea, para Bolívar era muy importante y lo expresa en sus documentos la necesidad de eso, de que hubiese un centro de poder que garantizase la conducción de los ejércitos y la conducción de la guerra. Esto, por supuesto, no era comúnmente aceptado, o no fue ampliamente aceptado o no fue compartido por todos los demás jefes militares y no solamente por los jefes militares sino por otros actores del proceso de la independencia que tenían una concepción distinta, que tenían una ambición diferente y que tenían también sus propias expectativas de poder. Todo esto, por supuesto, ha sido especialmente, por ejemplo, con el caso de Santiago Mariño y en relación con las disputas con el ejército de Oriente y también con Pulido en Barinas. No hay un consenso ni una manera de resolver concertadamente este problema del ejercicio de la autoridad y eso va a estar atravesando la guerra de independencia y todo lo que va a ser la actuación de Bolívar desde 1813 hasta la antesala del fusilamiento de Piar. eso está claro y transparente por supuesto en la obra de Caraccelo Parra Pérez sobre Mariño donde está totalmente documentada todas estas tensiones y todas estas controversias se va a expresar de manera categórica cuando la expedición de los callos que hubo duelos hubo engrinches hubo intrigas hubo enfrentamientos y se va a expresar también como respuesta a todo lo que es el descalabro de esa expedición cuando Bolívar llega desembarca en la primera oportunidad y posteriormente también cuando regresa de los callos y vuelve a intentar sobre todo entre otras cosas porque Bolívar estaba empeñado en una estrategia militar que estaba orientada hacia ir al centro a conquistar Caracas que estaba en manos del ejército que defendía la monarquía. En todo este contexto por supuesto aparecen otras figuras otros personajes y un conjunto de debates que no van a dirimirse de manera consensuada en este periodo que va entre 1813 y el fusilamiento de la tarde del 17 todavía en mayo del 17 es el congreso de Cariaco o sea que la historiografía patriota y la historiografía bolivariana condenó como congresillo para quitarle calidad y autoridad y presencia donde efectivamente eso había sin autorización de Bolívar o sin que Bolívar mediase en esa convocatoria se intentó eso reconstituir el gobierno federal y Bolívar estaba incorporado como parte del triunvirato eso por supuesto Bolívar jamás lo reconoció y se planteó o sea fue muy categórico en el desconocimiento de la iniciativa de Cariaco una frase totalmente o sea aquí no manda el que quiere sino el que puede entonces todo todo esto del ejercicio de la autoridad es parte del ambiente y del entorno que precede a lo que va a ser el fusilamiento el fusilamiento de Manuel Pial pero así como es polémica y como tiene enfrentamientos intrigas discordias ambiciones y tensiones el problema del ejercicio de la autoridad y el control del poder por otro lado como decía al comienzo está este tema súper sensible que tiene que ver con el terror frente a los pardos el terror frente a una revolución social y la posibilidad de un deslocamiento del orden o sea de la práctica de la igualdad más allá de lo que contemplaban las leyes hay que recordar un hecho que muchas veces se pasa por alto o que no necesariamente está en la esfera de los datos que uno maneja que es que el 5 de julio el día que se iba a declarar la independencia antes de que se abriese el debate o sea que ya estaba punto único del día declaración de la independencia bueno ese día antes de que se declarara el debate Felipe Fermín Paul que era miembro del congreso dijo yo tengo un previo compañeros un momento no vamos a yo tengo un previo ajá si declaramos la independencia ¿qué vamos a hacer con los pardos? es decir eso está en la simiente de la república una preocupación respecto a lo que podía ser las consecuencias de un proceso de transformación política con relación a este sector de la población que era el 60% de los habitantes de Venezuela si bien no se puede afirmar que hubiese un proyecto político de los pardos y que hubiese una unidad de propósitos que aglobaba a todo lo que podían ser los pardos que era un ambiente profundamente diverso distinto o sea que no hay forma de establecer que allá había una coherencia ni una unidad de propósitos esto estuvo presente en los debates en torno a la igualdad estuvo presente posteriormente ya lo comentaba Elías en su conferencia buenísima del lunes sobre la guerra muerte lo que significaban las reservas la preocupación el temor de todo lo que estuvo en el entorno de la guerra muerte y particularmente en el caso de Bolívar hay demostraciones fehacientes elocuentes y documentales en relación con este tema o sea Bolívar ya lo había expresado en distintas ocasiones y lo insiste en ello en la carta de Jamaica eso había profundas reservas respecto al peligro que representaban los pardos a lo que finalmente categorizó como pardocracia y donde había también una enorme una enorme preocupación respecto a la capacidad real de todo este sector de la población para acceder a la ciudadanía o sea estas ideas de los rústicos del campo de esta de bueno de que eran lo que significaban eso sus limitaciones para el ejercicio de la ciudadanía de forma tal que el tema de la igualdad el tema del peligro que representaban los pardos estuvo muy presente en todo lo que es el proceso que atraviesa la independencia y no va a desaparecer con la independencia sino que va a ser obviamente un tema profundamente sensible en la construcción de la nación y en todo el proceso de afirmación y de consolidación de la república entonces yo creo que no se puede separar toda esta digamos todo este momento que precede y que condiciona el proceso que se abre contrapear sin tener presente que efectivamente había posiciones encontradas y había tensiones y había o sea inquietudes en relación con estos dos puntos que tienen que ver con el ejercicio de la autoridad con el control del poder y con el tema del peligro que representaban los pardos en cuanto a la posibilidad de que alteraran el proyecto hegemónico por decirlo así de los blancos criollos ¿no? entonces ¿qué ocurre? que cuando cuando uno lee el manifiesto de Bolívar del 5 de agosto de 1817 declarando o sea en el cual declarando a apiar fuera de la ley ese es un documento que está muy fácil de acceso en internet que ustedes se meten en el manifiesto el 5 de agosto de 1817 y lo pueden leer ese documento en ese documento están claramente identificadas con una enorme vehemencia y con una enorme determinación estos dos problemas o sea en función de lo que Bolívar va a plantear al manifestar su posición en relación con la con la figura de Piar ¿no? esto ese es un documento extenso ese manifiesto donde Piar Manuel Piar queda realmente o sea totalmente descalificado moral política social y militarmente y ese ese documento del 5 de agosto de 1817 producido por Bolívar atiende precisamente bueno un conjunto de problemas pero da cuenta de estos dos problemas esenciales que tienen que ver con la autoridad y con el problema de la igualdad o sea en este documento Bolívar descalifica a Piar bueno primero porque es un extranjero o sea segundo porque niega su origen o sea al punto de que o sea de que al desconocer o al pretender desconocer a su padre y a su madre originales no puede ser un buen ciudadano y mucho menos cumplir con las funciones de un militar habla bueno de su afán de enriquecimiento de que siempre estuvo pendiente del botín en términos políticos los digamos los descalifican como conspirador como desobediente como instigador instigó contra Marinho instigó contra Bermúdez lo hizo en Margarita lo hizo en Maturín hay una un desmerecimiento de sus méritos de sus triunfos militares o sea lo habla bueno como un estúpido jefe incluso llega a decir que su presencia fue tan nula como la del último tambor para referirse a la presencia de Piar en la batalla del del Junkal ¿no? que tenía falta de valor que era un cobarde que tenía prácticas despóticas tiránicas que despreciaba la autoridad que se abrogaba la autoridad suprema o sea no hay lo que Bolívar no diga respecto a Piar en ese manifiesto que era instigador de la anarquía que estaba proclamando los principios odiosos de la guerra de color que pretendía destruir la igualdad que estaba convidando a la anarquía instigando a la guerra civil que tenía méritos inferiores a las recompensas recibidas y frente a esto frente a toda esta descalificación rotunda en relación con la figura con la práctica y con la presencia de Manuel Piar va a ser va a destacar otro o sea el antítesis que es el sacrificio hecho por los blancos criollos que renunciaron a sus privilegios que garantizaron el otorgamiento de la igualdad absoluta y que a nadie se le ha hecho injusticia por el accidente de su cutis es decir está por una parte el eso el villano el instigador el enemigo el adversario que está representado en este pardo que representa Manuel Piar y por la otra los blancos criollos que en definitiva fueron los que construyeron los principios de la república y los garantes en todo caso de la igualdad como un valor habiendo ellos renunciado a sus privilegios a los que ellos tenían como figuras de la sociedad antigua ¿no? El último parrafito de este manifiesto Bolívar dice el general Piar ha infringido las leyes ha conspirado contra el sistema ha desobedecido al gobierno ha resistido la fuerza ha desertado del ejército y ha huido como un cobarde así pues él se ha puesto fuera de la ley su destrucción es un deber y su destructor un bien hecho ya Piar el 5 de agosto de 1817 está condenado culpable ha sido condenado por la voz y por la fuerza de la figura de Bolívar que es o sea en todo caso la autoridad que está tratando de imponerse en relación con lo que ha sido esta dispersión y este conjunto de enfrentamientos entre los jefes militares ¿no? O sea a partir de allí ya no hay ninguna fisura ninguna ningún miramiento ninguna disensión o sea va a venir o sea los autos del fiscal que está a cargo de Carlos Sublet o sea se constituye el consejo de guerra todos los autos del fiscal o sea todos los autos elaborados por Carlos Sublet son o sea están totalmente digamos encaminados a dar cuenta o a demostrar lo que ya está descrito y postulado en el manifiesto de Bolívar o sea que hay una conspiración para destruir el actual gobierno y asesinar a los hombres blancos que sirven en la república desobedeció a las órdenes superiores y no reconoce a la autoridad suprema o sea la síntesis de Sublet es el genio del mal así lo llama Sublet ¿no? todos los testimonios y todos los testigos que acuden a testificar en el juicio van a ir por el mismo carril o sea allí no hay ningún testimonio ninguna ninguna manifestación que permita disentir de lo que haya sido de alguna forma elaborado previo al juicio en relación con los delitos y los crímenes cometidos por Piar Piar por supuesto la defensa en la defensa de Piar hace Fernando Galindo y Piar trata de bueno de eso de eso es mentira la única cosa que me dio Piar a Tina a admitir es que bueno que sí que a él que la tenían cogido con él por ser pardo ¿no? pero en todo caso o sea todo esto va a generar o sea un desenlace que es un desenlace que está anunciado desde el momento en el que Piar es declarado fuera de la ley ¿no? como se sabe bueno es sentenciado a bueno a morir en el Fusilado culpable por los crímenes de insubordinación a la autoridad suprema conspiración contra el orden contra la tranquilidad pública por seducioso y por desertor ¿no? Ahora ¿quién es este individual que está siendo ejecutado de esta manera? ¿quién está siendo salido? o sea ¿a quién están sacando de la carretera en 1817? o sea Manuel Piar es un bueno Manuel Piar nació en el 74 en Curaçao pero Manuel Piar tiene eso una una carrera militar o sea una presencia política en los procesos de independencia bueno Piar a los 20 algo años estuvo ya en la conspiración de Guardia España comprometido con su mamá es expulsado de bueno logran escapar de Venezuela estuvo comprometido o sea Piar estuvo en la revolución de Haití o sea Piar fue a Haití y apoyó la revolución haitiana en 1807 ya estos dos pecados originales de Piar o sea ni la revolución de Haití ni la conspiración de Guardia España tuvieron la menor simpatía por los blancos criollos como es ampliamente sabido pero a partir de 1810 Piar se involucra y se compromete y es un actor principalísimo de todo el proceso de la independencia en Venezuela o sea él va a estar en las primeras campañas que intentan recuperar la provincia de Guayana antes de la disolución de la república del año 12 después va a formar parte del ejército de Oriente junto con Mariño va a estar en todas las campañas de Oriente él es de los que desembarca en Chacachacare en 1813 con Mariño después va a estar o sea en todo lo que son las campañas de ese periodo en el ejército oriental va a participar en el año 16 en la expedición de los callos en medio de todas las tripulcas y todos los encuentros y todos los enfrentamientos que caracterizan ese episodio posteriormente luego del fracaso de los intentos posteriores a la expedición de los callos Piar va a ser el estratega esencial de la campaña de Guayana o sea quien ve lo que representa Guayana como no solamente como botín por lo que representan las misiones capuchinas que se encuentran allí sino como sitio estratégico por lo que representa el orinoco esa campaña de Guayana concebida estratégicamente por Piar es un factor esencial para lo que va a ser la consolidación posterior de la república y lo que va a ser la campaña no solamente del llano sino todo lo que va a significar digamos la culminación del proceso de independencia de manera que tal mientras Bolívar desembarca de su segunda expedición de los callos empeñado en que hay que ir para Caracas Piar ya va embalado en su campaña del sur ya ha tenido los triunfos que ha logrado adquirir y finalmente o sea Bolívar se convence de que efectivamente la posibilidad de avanzar desde Guayana es muchísimo más sólida y contundente que el empeño o sea sin ningún tipo de resultados de tratar de conquistar el centro de forma tal que el hombre que va a ser el perseguido que va a ser sancionado que va a ser declarado culpable y que va a ser ejecutado es un hombre que ha estado vinculado al proceso de independencia y que por supuesto como muchos otros en el contexto de lo que significó las ambiciones las intrigas las tensiones la diversidad de posiciones en relación con la estrategia militar pero también o sea proyectos dispares o sea no había una unidad ni una unanimidad en la conducción del proceso y obviamente o sea tenía posiciones encontradas con relación a lo que podía ser el predominio de Bolívar y el predominio seguramente de los blancos criollos que no escondió y que seguramente exteriorizó y manifestó como él mismo lo llega a decir en el juicio en relación con bueno con esa condición particular bueno de la desigualdad como una práctica política porque una cosa había sido la declaración de la igualdad por parte de la constitución de 1811 y otra las prácticas sociales o sea que seguían existiendo en la sociedad y que no permitían efectivamente un ejercicio que garantizara esa práctica de la igualdad tal como estaba sancionada y concebida en términos de la igualdad ante la ley ¿no? ahora después de que Piar es ejecutado y de que esta figura que tiene esa presencia que tiene esa relevancia que tiene esa significación militar y política o sea la la proclama de Bolívar el día siguiente del fusilamiento de Piar es eso insistir en lo que representa su autoridad y bueno y en insistir en la descalificación de lo que Piar representaba como amenaza para la república es una proclama que también la pueden revisar en internet que simplemente al poner la fecha proclama el 17 de octubre ustedes la van a conseguir está dicho allí la necesidad de bueno de 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 coartar de evitar que que las que digamos que que la independencia se convirtiese en un en una confrontación de carácter social y dice bueno ¿quién les dio la igualdad? ¿quién les dio la 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 libertad? ¿quién les dio la independencia? o sea nosotros por lo tanto este señor que anda soliviantando y haciendo todo esto está atentando contra ese proyecto de la república constituido y ejecutado por por los brancos criollos incluso ahí va a reiterar su condición de jefe supremo del garante de sus derechos y de las bondades del gobierno republicano de la libertad y la igualdad y va a contratar otra otra vez el cruel parricida en el que que es piar frente a su jefe a su jefe que es digno de confianza y quien deben que lo que él representa como figura garante de todos estos principios y todos estos derechos ¿no? o sea ¿verdad? Bolívar nunca se desdijo en relación con lo que había o sea con la ejecución de Piari y con lo que eso representó conversando con Ronald con Ronald sobre estas cosas nos recordamos de una carta de Bolívar a Páez en el año 26 ¿no? en esa carta de Bolívar a Páez le recuerda o sea ya estamos hablando del momento de la cociata de todo lo que significó el movimiento en Caracas de 1826 sobre lo cual sería bueno que tengamos un encuentro un día ese es un tema que maneja ampliamente mi querido Elías Pino ¿no? pero en esa carta que es una carta del 11 de diciembre de 1826 ¿no? Bolívar le recuerda a Páez ¿no? que los que se meten con él salen fregados ¿no? y le dice o sea le dice conmigo ha tenido usted gloria y fortuna conmigo debe esperarlo todo por el contrario contra mí el general Castillo ese fue el general Castillo y Rada en Cartagena se perdió contra mí el general Piar se perdió contra mí el general Malino se perdió y también sigue con Torretagli con otro poco de gente o sea en dos platos lo que está es ratificando que que él es el garante o sea que él es el jefe supremo y que quien se enfrenta a él está frito o sea no tiene vida y dice al final parece que la providencia condena a la perdición a mis enemigos personales o sea ya no es él es la providencia son asuntos divinos esto por supuesto se va a reiterar de una manera todavía mucho más contundente en el testimonio de Bolívar ya en el año 1828 que está en el diario de Bucaramanga de Perú de la Croix donde Bolívar ya han transcurrido 11 años o sea ya han pasado la página y ya eso es como diríamos un periódico de ayer o sea Bolívar dice la ejecución del general Piar fue suficiente para destruir la sedición fue un golpe maestro en política que desconcertó a todos los rebeldes desopinó a Mariño y a su congreso de Cariaco puso a todos bajo mi obediencia aseguró mi autoridad evitó la guerra civil me permitió pensar y efectuar la expedición de la nueva Granada y crear después la República de Colombia nunca ha habido una muerte más útil más política y más merecida estas son palabras testimonio de Simón Bolívar entonces claro aquí o sea la tarea está hecha ahí se resolvieron como planteaba desde el comienzo dos asuntos esenciales autoridad y lucha y guerra de color ahora lo llamativo con relación a todo esto no es o sea que que Bolívar hubiese persiguido esos propósitos y los hubiese llevado de la manera en que los llevó sino la unanimidad historiográfica que se construyó en torno al fusilamiento de Cariaco es verdad llamativo yo creo que no hay esa unanimidad respecto a otros episodios por ejemplo incluso la entrega de Bolívar a Miranda no tiene esta unanimidad tan cerrada pero si uno revisa toda la historiografía fundacional o sea Llanes, Varal Montenegro Austria o sea todos los autores de esa primera etapa de la historiografía venezolana incluso hasta José Manuel Restrepo por supuesto que era un bolivariano y redento todos coinciden con que eso o sea exactamente en los mismos términos que Simón Bolívar eso lo merecía quien lo manda se asó y le tocó tuvo su merecido por supuesto la obra de de la Razával que es la primera biografía de Bolívar que es fundadora en gran medida del culto también obviamente coincide en relación con esta sentencia o sea bueno eso o sea Piar se salió de la jugada y mereció el castigo que le correspondía eso está también por supuesto en las memorias de Oleri en todos los testimonios que recoge Oleri o sea todo es verdad una construcción unánime totalmente cerrada en relación con o bueno con la justificación del hecho por la necesidad que representó en ese momento garantizar la autoridad de Bolívar e impedir que hubiese una sublevación de colores tal como lo planteó Bolívar no hay matices no hay atenuantes o sea eso o sea hay que o sea se justifica la actuación de Bolívar pero esto no solamente ocurre en el siglo XIX o sea en el siglo XX se mantiene esta lectura del hecho del fusilamiento de Piar por ejemplo la obra de José Luis Fortúl que es una obra de primera significación a la literografía venezolana o sea la historia constitucional de Venezuela de Gil Fortúl o sea Gil Fortúl coincide plenamente en relación con esta argumentación o sea destaca el genio violento de Piar su ambición su envenecimiento y dice Bolívar salvó de un nuevo desastre a la naciente república o sea Bolívar nos salvó con todo lo que eso representó y incluso dice Gil Fortúl en este alegato porque el libro de Gil Fortúl es de comienzo del siglo XX y Gil Fortúl en el periodo de Gómez le va a corresponder ser figura de primera línea y en ese contexto en 1913 se hace toda una recuperación de figuras de la independencia y se incorpora a Piar el cuadro de Piar en el hemiciclo Luis yo le mandé el cuadro de Piar a Luis porque esa imagen de Piar se va a colocar en el hemiciclo en 1913 junto con Juan Germán Rocio y Miguel José Sanz o sea se recuperan a unos civiles y se recupera la imagen de Piar y está este cuadro de Piar que es de Pablo Wenceslao Hernández que es el mismo que pinta a Rocio o sea es como bueno aquí está pues ya córtenla ya se terminó el problema ya está Piar en el hemiciclo en el salón elíptico y dice y dice el propio el propio Gilport-Tull en relación con esto con esta con esta recuperación de la figura de Piar que la historia deja los errores de sus antepasados en el piadoso silencio del Sepul la república es la madre de sus hijos y no recuerda sino las acciones nobles y heroicas claro no se está resolviendo no se está refiriendo a los errores sino de Piar porque no hay otros errores que destacar entonces es interesante ver como la recuperación de la memoria de Piar se hace dentro de la justificación de la acción de Bolívar entre otras cosas porque ninguno dice Gilport-Tull como él tenía a un tiempo el genio político y el genio de la guerra de forma tal que es totalmente justificable que Bolívar hubiese actuado en la manera en que actuó obviamente durante el siglo XX está por supuesto la obra de Vicente Lecuna en su catálogo de errores y calumnias donde le dedica un capítulo completo a la ejecución de Piar por supuesto para justificar y favorecer y argumentar a favor de la necesidad de esa ejecución ahora lo llamativo es que o sea porque bueno figuras como Gilport-Tull o como Lecuna que fueron esos que estuvieron en el discurso también de consagración de la figura de Bolívar pero también hay otra cantidad de autores del siglo XX que que bueno que convinieron en argumentar exactamente en los mismos términos por ejemplo en la obra de Liébano y en D'Alessio Liébano Aguirre Gerard Manzur que no tiene nada que ver con este pleito también plantea esa necesidad John Lynch o sea el inglés ponderado y así también o sea llega a la misma conclusión ¿no? de forma tal que verdad que sí me parece bien importante ver el peso que tiene esta argumentación en la construcción historiográfica y en la ausencia ni siquiera de alguna referencia medianamente movida o crítica en relación con esta ¿no? va a ser también en el siglo XX cuando se van a plantear los primeros debates en relación con esto o sea yo creo que la obra de Caracelo Parra Pérez obviamente dedicada a Mariño son cinco ocho tomos que están o sea Mariño y la independencia después de las guerras civiles o sea deja ver la trama de intrigas de posiciones diversas de complejidades que están en torno a lo que es el proceso de independencia y a la dificultad de erigir un solo centro de poder y una manera de digamos de conducir la guerra en una sola dirección entonces Parra Pérez cuando se refiere a esto y hace todo el digamos toda la toda la descripción y todo el análisis del contexto y de cómo se va armando la causa contra Piar cuando hace mención a todo el alegato del fiscal y que bueno que ya Piar está llevado pues inevitablemente a su ejecución y condena o sea él dice refiriéndose a vuelvo y dice bueno y entonces allí el león se amarreaba su presa o sea la descripción física bueno ahí ya estaba o sea zamarreando la presa es decir o sea es la manera en que Parra Pérez produce un criterio medianamente crítico o sea en relación con el tema también en la obra en la biografía de Elías Elías Pino nuestro querido Elías que está por aquí en la plataforma Zoom también hace una consideración crítica en relación con el tema y lo que él plantea es bueno sí estaba el Sao y andaba en todo esto pero básicamente lo que explica es bueno no puede ser que este tema no genere un mínimo de reflexión y sobre todo pretender que bueno que eso pueda ir en el contexto de la justificación entonces bueno lo que plantea dice bueno sí para llegar a la cúspide Bolívar implicó que hiciera sus ajustes de cuenta pero que estos ajustes de cuenta de alguna forma las biografías le han pretendido bajar el volumen o subestimar y que bueno que es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de establecer una reflexión crítica sobre estos hechos ahora no es muy abundante la construcción crítica sobre el tema pero a esto se suma la defensa de Piar porque obviamente este debate no se conscribe a la figura de Bolívar sino que también involucra a los defensores de Manuel Piar que también pretendieron o buscaron construir un discurso que pudiese justificar y sobre todo defender reivindicar la figura de Manuel Piar y recuperarla del olvido y que pudiese entonces haber una o sea que hubiese un reconocimiento más justo acerca de la memoria del ínclito héroe de Guayana y también el gran problema es que al plantearse como una reivindicación como una recuperación se termina haciendo en sentido contrario pero es un ejercicio de mitificación y heroización que finalmente tampoco contribuye a la comprensión del problema o sea en el momento en que tú te planteas la reivindicación o la mitificación o la heroización sales del juego de la reflexión crítica y lo que te estás planteando es precisamente eso remendar el problema para buscar la forma de insertar también de manera mítica a un personaje que la historiografía había ninguneado ¿no? Esta reivindicación mítica mitificación de Piar tiene un autor primigenio esencial y muy conocido fue Bartolomé Tavera Costa en Guayana con su obra Nales de Guayana este era un escritor periodista estudioso de la zona de Guayana de la región de Guayana con trabajos etnográficos y con un conjunto de investigaciones que verdad se ocupa no solamente de la historia de Guayana sino del episodio de Piar y va a ser toda una reconstrucción de todo el proceso militar y de lo que representó la campaña de Guayana y por supuesto para hacer ver el valor la significación la claridad de propósitos que hubo en el proyecto de Piar para conducir la guerra y lograr efectivamente la liberación de la provincia de Guayana hay un peso muy importante acerca de eso de reivindicar y de hacer ver la calidad militar de Piar y el triunfo que representó en relación con la campaña de Guayana esta misma orientación está en otras obras también de corte similar que están orientadas fundamentalmente hacia la parte esencialmente militar para hacer ver lo que es inocultable o sea el significado de la campaña llevada adelante por Piar para garantizar la digamos la liberación y la incorporación a la república de todo lo que la provincia de Guayana y lo que eso representó estratégicamente económicamente o sea allí sin o sea verdad que no puede haber desmerecimiento de ningún tipo entonces esta es una obra que tratan estas obras tratan esencialmente de hacer valer esta esta significación militar de de Piar como el libertador de Guayana que es como se le conoce esencialmente en 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 Guayana ¿no? Hay otro autor como quien Azdrúbal González que hizo una muy calificada biografía de de Piar muy popular y de mucha difusión que también hace este planteamiento de reconstrucción militar también está Fernando Falcón que ha hecho un trabajo importante sobre las las campañas militares es decir que la la reivindicación y la la recuperación de Piar tuvo un peso muy importante respecto a a lo que significó él como como un oficial como un estratega militar de de importancia no obstante llama la atención por ejemplo el libro de Azdrúbal González que es un libro muy bien documentado incluso Azdrúbal González o sea hizo es una investigación bien acuciosa en relación con la figura de Piar y su origen a lo cual nos vamos a referir inmediatamente pero en esa obra que pretende reivindicar a Piar se cae también en la trampa de la justificación en relación con Bolívar porque el propio Azdrúbal González llega a decir si el juicio a Piar como hemos sostenido fue consecuencia de un acuerdo entre las altas jerarquías del ejército para destruir una facción que amenazaba a la naciente república el solo hecho de la independencia conquistada justifica la medida o sea se vuelve a la trampa de la justificación que es parte del problema que está asociado a este tema y ya pensando en otro argumento que ha pretendido digamos recuperar la memoria de Piar que no es propiamente sobre el tema militar se suma un argumento mucho más polémico y totalmente paradójico que está en la obra de Bartolomé Tavera Costa recuperado de todo lo que es la memoria oral de Guayana y todo lo que eso representa que es el origen noble de Piar o sea el origen de que Piar había sido hijo de un príncipe portugués de la heredero de Braganza y una blanca criolla mantuana de las familias heredas y figuetas esta posibilidad de ese enlace o de ese encuentro entre el príncipe portugués y la blanca mantuana dio resultado un niño blanco con los dientes rubios y con los ojos rubios y que ese niño fue entregado para su crianza a Isabel Gómez una cura soleña que estaba acompañada de Fernando Piar un hombre de Tenerife y que de allí nace entonces Manuel Piar esa es verdad es una construcción que tuvo una enorme popularidad como consecuencia de la obra de bueno primero por supuesto fundado en Bartolomé Tavera Acosta y parte del argumento de Tavera o sea que recupera esta idea de que Piar pudo haber sido o era hijo de un príncipe portugués y de una blanca criolla de la familia Jerez Aristiguietas y es imagínense ustedes la elaboración es que si él era de origen noble y si era blanco y de esta condición no cabía la posibilidad de que hubiese instigado una guerra de color porque bajo ningún concepto se podía argumentar que un hombre de esta calidad de esta condición de este origen hubiera podido ser el instigador de una guerra de colores o sea en el fondo lo que está planteado es eso una concepción bueno profundamente racista y obviamente insostenible ¿no? o sea y es el recurso para tratar de demostrar la inocencia de Piar o sea que no es culpable entonces se da una paradoja dramática que es que ese pretendido origen noble de Piar que es utilizado por Bolívar en su arenga del 5 de agosto para degradar a Piar y denunciarlo por no por falsear su origen la agarra a Tavera con el signo absolutamente contrario que es para recuperarlo para ennoblecerlo y para enaltecerlo ¿no? el problema está en que esta esta invención de Tavera que tiene un fondo o sea de historia oral y mítico de la región de Guayana sobre el cual hay un extraordinario trabajo de Yolanda Salas en relación con toda la construcción de esta de este mito del origen noble de Piar no solamente lo expresa Tavera Costa en esta obra sino que también en ese mismo periodo Lino Duarto Lebel va a decir que no que Piar sí que es de origen noble pero no de un príncipe portugués sino del papá de José Félix Rivas de forma tal que la Mantuana no tuvo los brincos con el portugués sino con el papá de José Félix Rivas por lo tanto eso determinaría que Piar y y Bolívar eran parientes ¿no? eran primos ¿no? pero estas versiones que fueron desmentidas categóricamente por Manuel Landaeta Rosales en su momento y por el propio Laureano Vallenilla Lanz o sea no no lograron deshacer este imaginario del origen noble de Piar y la tapa del frasco la va a poner la novela de Francisco Herrera Luque publicada en 1987 ¿no? porque bueno Francisco Herrera Luque que era un novelista no un historiador y que estaba en la libertad de inventarse lo que le provocara porque bueno novelista es novelista y historiador es historiador no solamente recupera toda esta historia de este origen noble de Piar sino que le mete un añadido más todavía rotundo que dice no es que no fue Marcos Rivas el papá es Juan Vicente Bolívar el que preñó a la mantuana o sea que al final termina construyendo un mito donde Piar termina siendo hermano de Simón Bolívar y en esta construcción totalmente descabellada se llega incluso a decir que que Bolívar llegó a decir cuando pasó todo eso ha corrido mi propia sangre la telenovela perfecta esto verdad ha sido extraordinariamente bien trabajado por Yolanda Salas en dos extraordinarios ensayos hay uno de ellos que se llama mito y leyenda de una identidad forjada en la transgresión donde hace un conjunto de consideraciones profundamente valiosas en relación con lo que todo esto significa dentro de la construcción de un héroe popular pero sobre todo y una de las cosas que insiste Yolanda en destacar en también un libro de ella que se llama El héroe de múltiples rostros es como se plantea una paradoja dramática que es que siendo Piar un hombre de origen popular hijo de una mulata llamada Isabel Gómez perseguido y fusilado por promover la igualdad entre los suyos como es recordado en Guayana sigue habiendo en la memoria local la percepción y el recuerdo de que era el hijo de un príncipe portugués lo que termina constituyendo o sea la negación absoluta de su origen de su desempeño militar de su condición incluso de su disidencia contra el predominio y la autoridad de Bolívar y contra el predominio y la autoridad de los blancos que es al final mucho más relevante y significativo de lo que representa este episodio como parte de la complejidad y de las polémicas y de las contradicciones que estuvieron presentes en nuestro proceso de independencia yo creo ya para concluir que la historia la historia y lo que nosotros hacemos los historiadores estamos empenjados estamos aquí dialogando y tratando de compartir la historia no es no va de justificación o sea no va de que hay que justificarlo y hay que ver que porque lo hizo no va de enmendarle la plana al pasado pero tampoco va de reivindicar o sea la historia no persigue ni justificar lo que hicieron estos señores ni reivindicarlo sino el esfuerzo nuestro es comprender críticamente esa ejecución como parte de un proceso profundamente complejo que va más allá de la confrontación personal y de los maniqueísmos estériles que esté la víctima y que esté el victimario o sea aquí lo que está planteado es de qué manera o sea cuál fue la forma en que se resolvió una disputa de poder en ese contexto y de qué manera Bolívar logra consolidar y garantizar no solamente su predominio político sino el de los blancos criollos o por lo menos esa es la pretensión ¿no? entonces esto nos sirve bueno por supuesto para desmitificar a los héroes y sacarlos de esta uriola de perfección y de claridad y de y de y de bueno de broncimia de estatuas ¿no? pero también para tener presente lo que representó la independencia mucho más de esta idealización heroica a donde todo el mundo brilla y donde no hay o sea no hay matices no hay transgresiones no hay no hay barbaridades ¿no? pero yo pero al final yo creo que que lo más importante de todo esto es tener en cuenta que dos problemas tan fregados tan importantes tan sensibles ¿no? como el de la práctica de la autoridad el de reconocimiento de la autoridad y del poder y el tema de la igualdad y de la ambición la llamada ambición de los paros ¿no? se resuelva por la vía de la acción de un individuo ¿no? de un individuo llámese Simón Bolívar o llámese como se llame ¿no? sobre todo porque es la acción de ese individuo lo que va a o sea con el propósito de eso de lograr consolidar su autoridad y su proyecto político utilizando el discurso por una parte o sea la capacidad de convencimiento y de actuación que tiene obviamente la palabra y el discurso de Bolívar ¿no? y también o sea el control de una alianza y de un y de un consejo de guerra que legitime esa acción ¿no? yo creo que en el fondo ese es el problema que está presente aquí cómo la acción de un individuo determina el resultado de un proceso tan complejo que tiene que ver con dos elementos cruciales de la guerra de la independencia como fueron el control de la autoridad y el problema de la igualdad listo cerrar ya estoy ya se oye sí ya se oye ahora sí se oye hola Inés gracias maravillosa tu presentación amena agradable como decía por allí Elsa York te voy a leer bueno yo creo que en buena medida algunas de las preguntas ya han sido contestadas a lo largo de tu exposición porque las primeras inquietudes tenían que ver con el origen pues quién era la madre de Piar si era verdad que era hijo de una de las heridas de la herida si era prima de Bolívar etcétera cuál era el origen real y lo que había dicho Herrera Luque también entonces creo que esas preguntas ya las ha contestado en un sentido salvo que quieras ahondar algo más en eso no sé si quieres ahondar más en eso pero los comentarios iban por ahí las primeras preguntas las iniciales empezaron por allí muy bien luego hay otras preguntas más puntuales no sé si quieres empezar con reforzarlo de el carácter de Herrera Luque gracias Carole no verdad que bueno que este es un tema por supuesto este libro de Herrera Luque fue un bestseller o sea tuvo un éxito profundo porque bueno porque fue una novela de mucho de mucho interés y sobre todo bueno porque el hecho es polémico no obstante hay más que evidencias documentales no solamente está la partida de bautismo de Piar rescatada en Holanda están los testimonios de Isabel Gómez la correspondencia de Isabel Gómez que era la madre legítima de Piar incluso su testamento donde ya se manifiesta que ella fue la madre de Piar su carta a Bolívar solicitando la pensión que le correspondía como madre de Piar 10 años después del fusilamiento de Piar donde dice porque mi hijo desapareció o sea ni siquiera no le dice mira tú desgraciado que lo mataste él simplemente dice bueno mi hijo desapareció y estoy pidiendo lo que me toque y le dan una pensión o sea que que verdad que en relación con eso hay documentos suficientes para digamos demostrar que esa maternidad Isabel Gómez no es una maternidad accidental y sobre todo que las fuentes que sostienen el invento de la mantuana y del príncipe no tienen ningún asidero o sea ninguno o sea absolutamente ninguno que no que cuando tumbaron el convento de las Concepciones ahí estaba la partida de matrimonio y que entonces que estaba la partida y que entonces se perdió que Guzmán o sea puro invento chino pero no obstante lo dramático y en el fondo lo paradójico y lo que destaca profundamente o sea y con muchísima rigurosidad Yolanda Salas en sus trabajos de memoria oral que hizo en Guayana es que todavía en Guayana eso está presente como parte de la mitificación de Piar que es su mulato era un príncipe y entonces con eso están felices o sea el príncipe mulato Voy con las preguntas puntuales entonces aquí hay varias hay tres seguidas de Cira Romero ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre el fusilamiento de Piar y el de Mariño? Primera Segunda ¿Cuáles fueron las acciones que solventaron a los pardos que adelantó Piar? Segunda Tercera Bolívar y Piar ¿Alguna vez guerrearon juntos? ¿Cómo fue la relación entre ellos en términos de subordinación? ¿Fue alineación y subordinación? Pregunta Cira Y luego hay otra pregunta por aquí No sé si quieres primero adelantar con las de Cira y luego hay Sí, vamos a avanzar con esta pregunta Ok Mi querida Cira Mira No bueno para Cira y para todos o sea yo creo que bueno a Mariño no lo ejecutaron jamás o sea Mariño salió o sea no no fue ejecutado ni fue o sea no fue perseguido o sea las diferencias entre Bolívar y Mariño se mantienen pero yo creo que allí hay eso una o sea lo dice incluso el propio Bolívar o sea bueno ya con todo lo que se hace en relación con Piar Mariño queda neutralizado ¿no? y de alguna forma eso no trasciende la posibilidad de un juicio ni una acción similar con Mariño yo creo que también incluye el hecho de que Mariño también era un principal ¿no? o sea un hombre de la zona de Oriente también de prestigio pero no obstante o sea las tensiones entre Mariño y Bolívar se traducen en otro digamos como en otro en otro ámbito sí creo que la que por ejemplo en el caso de las razones que se aluden para hablar del soliviantamiento de los pardos tienen que ver bueno hecho por supuesto con el origen de Piar o sea hijo de una independientemente de que las descripciones no lo ponen como un un pardo en el sentido de una piel más pasada de horno pero en cualquier caso eso él tiene en su digamos en su haber estado nada más y nada menos que con Gualdia España y después en Haití que ya eran referentes políticos peligrosos pero también o sea hay que ver lo que significaban estas tensiones y estas o sea no era un invento realmente de Bolívar de que había incomodidad y que había tensiones y que había ambiciones ¿no? el problema está en bueno cómo se resuelven o sea cómo se resuelven y de qué manera o sea esto forma parte de las discordias y de los enfrentamientos de la guerra de independencia de hecho inmediatamente después de la ejecución de Piaro en esos días se hace el decreto de reparto de bienes entre los soldados ¿no? que es alguna forma como para bajarle dos a la tensión y la relación entre Bolívar y Piar es o sea ya en el caso de ya en el último momento o sea de entre el 16 y el 17 incluso hay correspondencia entre entre Bolívar y Piar y hay eso una o sea Piar incluso en una de sus cartas dice bueno yo no yo no estoy o sea yo reconozco la la autoridad suprema pero entiendo que bueno que aquí hay un proyecto político y una y una decisión estratégica que tiene que que sobre la cual eso hay una unas ventajas ¿no? y y obviamente o sea aquí hay una o sea Piar o sea es ascendido a generar el jefe en mayo o sea un mes antes de de que empiece toda la digamos toda la tensión esta esta final y yo creo que eso hay que enmarcarlo dentro de lo que son estas disputas que yo planteaba desde el comienzo de poder entre bueno entre los jefes militares o sea ahí no estamos hablando de que son monjitas de la caridad son hombres que están en el campo de batalla que tienen aspiraciones que tienen ambiciones que tienen intenciones y que están obviamente aspirando a posiciones de poder y que eso está en el medio de las contradicciones y los conflictos que se expresan en el contexto de este digamos de este episodio que termina por supuesto con el fusilamiento de Piar bueno hay una reflexión en algunas preguntas puntuales en relación propiamente al fusilamiento algunas afirmaciones señalan que bueno que no fue un fusilamiento sino un asesinato pero en todo caso voy a leerte el fusilamiento de Piar nos dejó enseñanzas que no aprendimos cuando Bolívar se pregunta aquí Luis Harman cuando Bolívar el 15 de octubre de 1817 cuando Bolívar se le entregó la sentencia que había producido el Consejo de Guerra para el Fusilamiento y Degradación del General Piar por los delitos de deserción sedición y conspiración Bolívar ratificó el fusilamiento pero denegó la degradación déjame cerrar aquí pues Piar hizo de todo y era acusado de todo menos de ser un traidor nadie lo acusó de traidor porque no lo fue el tema de la degradación ameritaba consideraciones de orden superior a lo interno de la organización militar y el ejercicio de la autoridad en la perspectiva histórica esto no fue lo que sucedió con los sediciosos del 4 de febrero de 1992 y luego tiene una larga restricción sobre sobre el sobreseguimiento pero que no va directamente relacionado con lo de Piar luego hay una pregunta por aquí vinculada al al asesinato de Carlos Hernández Delfino pero se me perdió interesa señala Carlos Hernández Delfino interesa conocer si el proceder de Piar más allá de las expresiones de Bolívar merecía o no un juicio como el que se asiguió hubo antecedentes de actos de expoliación cometidos por sus tropas y la otra que señala también sobre el fusilamiento no por ahí son las que apuntan hacia el fusilamiento y las últimas están vinculadas a qué tipo de literatura qué libros recomiendas para conocer la verdadera historia de Piar y si conoces alguna investigación que estudie las versiones realistas sobre este fusilamiento Sí, bueno Bueno, verdad que yo creo que es un poco digamos un poco forzado ir de la de la degradación de Piar y el sobreseguimiento de los comandantes ¿no? O sea, me voy a remitir esencialmente a la parte que nos ocupa con relación al tema de Piar ¿no? Efectivamente en ningún momento está planteada la condición de traidor ¿no? O sea más allá de las arengas o de las proclamas o sea ni en la ni en la pena digamos en la condena en la sentencia hay la condición de que se habla de sedición se habla de insubordinación se habla de conspiración pero no se habla de traición y eso es importante que quede claro porque en ningún momento es considerado Piar un traidor ¿no? Y en esa medida o sea yo en verdad desconozco la justicia militar de la época Fernando Falcón plantea que ese fue un juicio que no se cumplió con los requerimientos que establecía el código o sea los códigos de entonces yo no me atrevo a opinar en relación con esa materia porque no desconozco los rangos legales del tema ¿no? Pero en cualquier caso sí o sea la definición de que no fuese con degradación está claramente argumentada y además no hay ningún caso estuvo por medio el tema de la traición de la traición en relación o sea yo no no lo calificaría de asesinato sobre todo porque el tema está o sea amparado en toda una no en una justificación sino un procedimiento más allá de que el procedimiento pudiese tener o no los requerimientos que exigía el digamos en los códigos de entonces pero no es o sea en los términos y también creo que ahí sería bueno recurrir a los a las formalidades penales en cuanto a bueno una cosa es un juicio militar un consejo de guerra y otra cosa un asesinato o sea en los términos penales no obstante sí creo que lo que está o sea se hace todo el o sea todo el procedimiento con el propósito de de cumplir con un objetivo político y con un objetivo que que garantice como en efecto a partir de allí va a ocurrir o sea la consolidación del proyecto político de Bolívar y la consolidación de esa autoridad entonces sí me parece que digamos que hay que verlo en ese en ese contexto y y bueno y obviamente o sea el tema no es si se merece o no se merece el juicio sino simplemente en qué términos se lleva a cabo y cómo es que en el momento en que él es declarado o sea desde el momento en el que se declara la persecución y la búsqueda de apiar está cantado cuál es el desenlace de ese procedimiento es decir que ya desde el momento en el que se le declara fuera de la ley allí no va a haber vuelta atrás o sea es un camino que va directamente hacia hacia el hacia el consejo de guerra y la condena o sea no había posibilidad de que ese consejo de guerra tuviese un resultado distinto después de las consideraciones públicas que había hecho Bolívar en su manifiesto y el blindaje de todo lo que es el juicio el tomo 15 en el tomo 15 de Daniel Florencio Lari están todos los testigos los documentos o sea verdad que hay una documentación bien completa que permite ver la uniformidad de los argumentos y donde hay una sola voz solitaria que la de Fernando Galindo que bueno que se faja a tratar de demostrar lo que bueno termina siendo muy difícil de demostrar en relación con otras miradas es interesante ver con por ejemplo en los testimonios de viajeros de los legionarios y ahí seguramente Edgardo tiene alguna cosa que decir o sea porque los legionarios llegan justo en medio de ese berenjenal o sea muchos de los legionarios llegan justo cuando eso acaba de ocurrir entonces muchos de ellos van a emitir su opinión y no hay tampoco unanimidad ni uniformidad en la opinión de muchos de estos extranjeros que por supuesto no entienden absolutamente nada de lo que ha pasado y va a haber algunos que se van a pronunciar por supuesto abiertamente en contra otros que van a considerar que bueno que no que las cosas estaban difíciles o que este se alzó y bueno y está por supuesto Daniel Florencio Lieri que es el que recoge toda la narración y todo este testimonio y todo este conjunto de documentos que fortalecen afianzan y soportan la tesis de Bolívar de forma tal que yo no creo que haya posibilidad alguna de conseguir una unanimidad en relación con las valoraciones más allá de lo que ya hablábamos de la historiografía en el marco del punto heroico sino que todo esto va a generar y va a seguir generando polémicas en relación con bueno con estas miradas distintas acerca de que sin duda tiene toda esa carga polémica yo recomiendo en relación con esto por supuesto los trabajos de Yolanda Salas que son muy críticos en relación con el mismo sobre todo porque yo creo que aquí más que una más que plantearnos qué fue exactamente lo que pasó que en todo caso uno puede ir contrastando la correspondencia es en lo que se convirtió este proceso como problema de memoria y como problema de construcción posterior o sea yo creo que más o sea que eso que de alguna medida los trabajos de Yolanda dan cuenta de lo que se convirtió este hecho como un problema de debate y que está asociado a eso a la construcción de mitos a la construcción de héroes a la construcción de memorias entonces creo que ese es el digamos como el la zona más densa de reflexión que creo que tiene espacio para para la discusión y ya creo que para finalizar hay otro conjunto de reflexiones y de preguntas aparte de una lluvia de felicitaciones por lo por lo buena de la exposición Inés está Migdalia porque tiene que ver con el problema del temor al pardaje pues a la suplegación social Migdalia Lezama que apunta por allí sobre el tema del temor a la suplegación social al quiebre del orden es interesante ver como es la reflexión de ella es interesante ver cómo se mantiene tan latente con matices distintos durante y ahí se refiere a los artículos de Juan Vicente González en 1846 en el diario de la tarde que parecen exponer la voz de los padres de familia ante la multitud promiscual esta tensión social y su justificación ideológica es un tema de gran interés y por otra parte apuntando también en la misma dirección del tan pardo como del fusilamiento por aquí se pregunta señalan Ronald Evans el otro pardo fusilado fue José Prudencio Padilla también lo había señalado también lo había señalado Diana fue José Prudencio Padilla el vencedor de la batalla del lago de Maracaibo lo fusilaron por el atentado contra Bolívar el 28 de septiembre el mismo Bolívar admitió que no era el responsable Padilla y Piar entiendo fueron los únicos pardos en llegar a coronel y otra pregunta que toca el tema de la atención de la autoridad Piar Bolívar es de María Mercedes Rodríguez señalando cuando Piar Vincent Félix reconoce a Bolívar como jefe supremo y le entrega su eje más grande que el de Bolívar en ese momento esto no causó acaso resquemores en Piar y otra pregunta también sobre el juicio perdón no te oí perdón la última no, no es que no te oí la segunda parte hubo alguna interferencia que cuando Bolívar cuando Piar venció en San Félix esta de María Mercedes Rodríguez cuando Piar venció en San Félix reconoce a Bolívar como jefe supremo y le entrega su eje era bastante más grande que el de Bolívar esto no causó resquemores acaso no causó resquemores en Piar y finalmente la última pregunta quién fue el juez militar de este caso listo bueno en relación con el temor con el tema de los pardos verdad bien bueno Migdalia un abrazo o sea el caso del temor al pardo por supuesto eso no va a estar presente como lo dijimos desde el origen desde el inicio de la construcción republicana y no desaparece y bueno y por supuesto va a estar en el contexto de la guerra federal y bueno y podemos seguir por allí al siglo XX con cierta tranquilidad ¿no? pero en todo caso en el contexto de la independencia que es el que nos ocupa eso obviamente como decía al comienzo o sea no existe un proyecto político de los pardos que uno pueda decir bueno aquí está el partido de los pardos o sea eso no no existe hay tensiones sociales hay o sea ambiciones hay y bueno y el propio Bolívar lo va a calificar de pardocracia y ahí lo que está confrontándose son dos dos expresiones respecto a la igualdad la igualdad como un derecho y la igualdad como una práctica y esto es una cosa que por supuesto es una construcción histórica o sea el hecho de que se declare la igualdad y que se eliminen las trabas que había contra los pardos no significa que automáticamente eso se resuelve en la vida en la práctica social o sea eso va a mantenerse y ya vemos por ejemplo en el año 30 cuando la república de los notables o sea cómo resolver el tema de la inserción de los pardos por la vía de la propiedad y del voto censitario o sea que eso es un debate que por supuesto atraviesa todo el siglo XIX y que va a estar obviamente en los debates o sea obviamente Juan Vicente Gonzalo en el año 46 cuando todo el tema del partido liberal y el terror que significa el soporte al proyecto de los liberales y de la figura de António López Guzmán y por eso yo insisto tanto al finalizar que un tema tan sensible tan complejo y tan crucial que tiene que ver nada más y nada menos con la práctica de la igualdad y con los debates en torno a la igualdad quedan en manos de un individuo que es el que al final ejerce el poder en función de tratar de socavar o de impedir o de ponerle un freno a un proceso que no depende de la autoridad de un individuo ¿no? Creo que que bueno que por supuesto son casos distintos o sea yo creo que la digamos que el caso de José Prudencio Padilla y el de Piar son diferentes entre otras cosas porque no está de por medio directamente eso la voz de Bolívar en el caso y bueno y Piar era general ¿no? o sea que que Piar llegó un ascenso más alto pero sí creo que es un tema que es digno de debate también lo mismo que por ejemplo el fusilamiento de Matías Salazar después o sea que que todas estas acciones que son de alguna forma que procuran o sea imponer la autoridad por la vía de la neutralización del adversario son esos debates bien importantes ¿no? En el caso del reconocimiento de Piar de la autoridad de Bolívar es así o sea hay un reconocimiento de la autoridad el hecho de que se reconozca la autoridad no quiere decir que desaparezcan las diferencias ni las distinciones o sea una cosa es el reconocimiento de la autoridad y otro eso las tensiones y las ambiciones que están en esas disputas que no van a desaparecer incluso el hecho de que de que Piar sea fusilado y sacado del juego no eliminan las ambiciones lo que pasa es que neutraliza y le abre el camino a Bolívar para una institucionalización política que está discutida desde el año 13 o sea cuando él pone a Francisco Javier Dutárez a hacer el proyecto de gobierno provisional o sea eso es un debate que va a atravesar todo este tiempo está las tensiones militares pero también las tensiones en torno a bueno a dónde dónde está el principio de la legitimidad política o sea quién manda o sea bueno mando yo a nombre de qué y la única cosa sobre la que hay consenso en relación con el tema de la legitimidad política es la práctica de la representación porque eso fue lo que se estableció en el año 11 y eso no hay manera de que se pueda ejecutar sino precisamente después de este de este enfrentamiento o sea en el año 18 o sea al año siguiente se van a convocar las elecciones va a estar el propio Rocio metido otra vez en el janeo y va a haber las elecciones y se va a constituir el Congreso de Angostura y se resuelve el problema de la legitimidad política y de la Autoridad Suprema del Libertador por la ley institucional pero eso lo precede este episodio que bueno que tiene que ver precisamente con cómo dirimir estas diferencias y de qué manera se resuelven por la vía de la imposición de la autoridad Bueno Inés muchísimas gracias a él de verdad y gracias a todos los participantes por su pasión y su interés y hay una lluvia de felicitaciones maravillosas para ti en tu condición extraordinaria expositora y la maravilla de lo que has presentado y gracias a todos por estar aquí Bueno tenemos cita el próximo miércoles con nuestra querida Carole Leal así que los esperamos el próximo miércoles muchísimas gracias por la receptividad verdad y por el entusiasmo y bueno y nos anima a seguir en esto saludos a todos nos vemos el miércoles entonces y gracias por esas felicitaciones para Inés de verdad excelente Inés bravo gracias mi amor gracias